DJ Dabuito Bailalo porque es fuerteto Aplique DJ Dabuito Aunque me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me gasto con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me gasto con ella El sol Bailalo porque es fuerteto Aunque me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me arranque luego el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me gasto con ella Si Daniela no me quiere no me gasto con ella ¿Quién iba a pensar en aquel refrán? Demasiado bello para ser real Nunca imaginé que iba a enloquecer Cuando te besé por primera vez Me dejé llevar por tu habilidad De decir las cosas que quería escuchar Era tan real lo que yo veía Pero me di cuenta que eso no existía Mientes, no importa cuanto me lo pidas No creo nada que me digas No sabes otra cosa que vivir de la mentira Mientes, aunque me digas que me adoras Se te acabó tu cuarto de hora Estar contigo, sin ti, mejor me quedo solo Ay, era una obsesión estar junto a ti Pero en tu juguete yo me convertí Porque me cegaba cuando te miraba Ay, no podía ver como me engañabas Me dejé llevar por tu habilidad De decir las cosas que quería escuchar Era tan real lo que yo veía Pero me di cuenta que eso no existía Mientes, no importa cuanto me lo pidas No creo nada que me digas No sabes otra cosa que vivir de la mentira Mientes, aunque me digas que me adoras Se te acabó tu cuarto de hora Estar contigo, sin ti Mejor me quedo solo ¿Cómo aceptar que no estás a mi lado? Si me imagino la vida sin ti Yo descubrí el amor en tus brazos Y tú echaste raíces en mí ¿Cómo te olvido si eres inolvidable? ¿Cómo te arranco si creces en mí? ¿Cómo se borra tu huella imborrable? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo arrancarte de mí? Si estás sangrada en el fondo de mi alma Si formas parte de mí ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo sacarte de mí? Si me enseñaste a enamorarme Si me enseñaste a vivir ¿Cómo olvidarte? Yo no seré el primero A quien me envuelvas con palabras bonitas Te conozco y lo sé bien Que tienes prisa Se tiene que acabar Con tantas mentiras Esta relación tiene un corte final No seas tan cobarde Se te nota en la mirada Que con otro tú me engañas Desde hace tiempo que ya no sos la misma Si te sacas la máscara Si te sacas la máscara tal vez Yo pueda perdonarte Y cuéntame Y cuéntame Si tienes otro amor No llores por favor Si te hace más feliz Si te hace más feliz que yo Cuéntame ¿Qué tiene que no te calló? Y dime la verdad No mientras más Sentémonos un rato a conversar Y cuéntame Si tienes otro amor No te quedes callada Te lo pido Esta vez tú te pasaste No vuelvas a buscarme Yo estaré Tis un abuelo Tis un abuelo ¡Ay, onda! Tis un abuelo ¡Y es que lo bailes! ¡Ya! Hay una cortetera, hay una cortetera en este lugar Se siente que la gente canta, se divierte, baila así Para que lo baila, que lo baila y hasta no dar más Hay una cortetera, hay una cortetera en este lugar Se siente en el ambiente, algo diferente que te hace temblar Que te agarra, que te agarra y no te suelta más Que te, que te agarro, que te, que te agarro Esta onda cortetera que alerra tu corazón Que te, que te agarro, que te, que te agarro La cortetera que alerra tu corazón ¡Viva! 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 ¡No! ¡Mira! ¡No ha cumplido! ¡No ha cumplido! Los comedados, las treinta y cuatro, ya toque Los originales, los guachos, para el vampiro, los encarios La disilina, el más ¡Mira! ¡Oh! En cuanto esa baila conmigo, todo le grita ¡Toma le grita! Tiene la vuelta a la cabeza y ya no aguanto ¡No se me gusta! La cintura bien chiquita, esa colita ¡Qué pa' dónde está! Le cantemos todos juntos para que no goce más ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Dale un poquito! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Sasavecito! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Quiere ese cuerpito! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Mira qué bonito! ¡Mira! Los peores, los oleos, los ochenta y tres, el bajo La sinóvida, el mar, el chinchino, para el culo Los antiguos, el mar, el caramelo, con los chichos ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira ese mamito! ¡Mira bonito! ¿Quién iba a pensar que ya no había marcha atrás? Que la historia estaba escrita y tú Sabías el final Te quise rescatar En vano fue luchar Espero que algún día No lo tengas que pagar No me mientas más Nadie me tuvo que contar Si lo ven tus ojos Si lo ven tus ojos tú No puedes perdonar Mejor vete ya No hay nada más que hablar No ves cada palabra Es una herida más Haz por la espalda Sin pensarlo Sin pensarlo Sin piedad Pero le dice al corazón Por la espalda Te juro nada duele más No hacía falta traicionar Por la espalda Por la espalda Mira cómo lo baila Mira cómo lo goza Mira cómo lo goza Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Que estaba comprometida, que estaba comprometida con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Que estaba comprometida, que estaba comprometida con un torito de sociedad Ella me pidió permiso para contraer el matrimonio Con un torito pintado que dicen que es un demonio Y yo le den el permiso para contraer el matrimonio Porque la gente decía que ese toro es un demonio Ay, 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 ay La vaca blanca se me manchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Ay, ay, ay La vaca blanca se me manchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Tú eres la que me sube la temperatura 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 Las mujeres son buenas, son chulas Tú tienes tantas cosas que a mí me enchulan Tú eres la que me sube la temperatura Tú eres la que me sube la temperatura Tú eres la que me sube la temperatura Tú eres la única Tú eres la que me sube la temperatura Las mujeres son buenas, son chulas Las mujeres son buenas, son chulas Y yo te entrego a ti esta vida mía Y yo te entrego a ti esta vida mía Pa' que tú la llenes de alegría Pa' que tú la llenes de chulería Mi nene Con el raíz Mamo Sexy Tijenda Buito Pao Tijenda Buito Pao Tijenda Buito La noche me fui con los pibes y pinto el descontrol Le vi toda la noche al escadio Y sin querer tragué de más y me puse de estado Caí tipo siete a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja se armoleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y háblame el tipo doce y media cuando te la entre Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y háblame el tipo doce y media cuando te la entre ¡Villendo Huito! Intento no pensar, intento estar alegre No puedo resistir, un día más sin verte Me muero por su amor Ahora tú la tienes, ya no tengo ilusión Te pido que la dejes, que escucha por favor Tú tienes que comprenderlo Que de mi mente borrar es imposible Yo me muero Que tanto la necesito, que es difícil Ya no cuento, ayúdame, te lo pido Solo tú puedes hacerlo Y escucha solo un momento Que a ti ya te da lo mismo Y yo la tengo, solo un juego Mi corazón necesita estar con ella Y a sentir su cuerpo Dile que no la quieres, que tu amor Es solo un juego Then a sentir su cuerpo En la misma gång Then a partir de la misma cama En la mismaождita Arítame, pero Si igual A mí no nos quiso como antes, no dejemos que destruyan nuestras vidas Si no nos hemos salvado tanto tiempo, muchos momentos de amor y de alegría Que esperamos reflexión de este momento, que invadía nuestro tiempo de amarguras Si dejamos que los cosas nos contienen, lloraremos de tristeza de hoy por vida Amame, amame, amame Y no se quita el juego de tu cuerpo, derritiéndose aquí en mi piel Amame, amame Si cuando rozamos los labios, nos besamos con locura y crecer Amame, amame, amame Quiero sentir esos bellos momentos, tus latidos, como hacer Amame, amame Si cuando nana amas tú y yo, las te contento en mi corazón Dijendo 8 Amame 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 Y debajo mi piel, mi corazón es tan grande, que ya no cabe ni un solo latido, sin forma de amarte Yo sé que soy un estúpido, que hasta mi alma separete, cuando tus lágrimas llenan vacíos Tú eres la única, queré que te una cuenta, yo solo quiero amarte a mi manera Te llenaré, te llenaré Te llenaré de besos, cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos, cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos, cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos, cuando consiga que me des tu corazón No sonríes si yo te desarmo por dentro Sé que te gustó también y te gustó valento Y yo no sé, estamos esperando para ser nuestra realidad Yo ya no aguanto seguir a tu lado sin poderte amar Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Besos ¡Besos!